Los relatos históricos Hola, hoy explicaremos en qué consiste un relato histórico y es que básicamente es una narración que se lleva a cabo con la intención de contar los detalles de determinados sucesos El relato, como todas las narraciones, debe tener inicio, desarrollo y desenlace El orden en el que se narran los sucesos históricos puede ser sucesivo donde se utilizan adverbios temporales como primero, después, enseguida o se narran de manera simultánea cuando los hechos suceden al mismo tiempo En este tipo de narración se utilizan conectivos como mientras, entre tanto, cuando Para escribir un relato histórico toma en cuenta los siguientes elementos 1. Presentación de los sucesos históricos en orden cronológico, lógico y coherente 2. Uso de conectivos para expresar el orden cronológico y lógico 3. Uso de los verbos en pasado 4. Definir claramente los párrafos 5. Uso de conectores, adverbios de tiempo y pronombres Ahora te dejo un ejemplo Cuando los seres humanos no existían sobre la superficie de la Tierra El clima, las plantas y los animales eran distintos a los actuales Se cree que los primeros seres humanos aparecieron en África y de ahí se dispersaron a todos los continentes Eran de estatura y cerebro pequeño y tenían mandíbulas muy desarrolladas Caminaban erguidos, aunque su aspecto no era como el del hombre actual Después surgieron variedades humanas más desarrolladas De más altura y con un cerebro mayor Formaron grupos familiares para subsistir Y se alimentaban principalmente de frutas, semillas y raíces Los seres humanos llegaron a América en la época de las glaciaciones Hace unos 40.000 años Tardaron unos 20.000 años para llegar al territorio que hoy es México Donde se desarrollaron culturas excepcionales que dejaron huella en nuestra historia Estoy segura que lograrás hacerlo muy bien ¡Gracias!